Que rica vida de Macarena Vélez, bien como ella que se la pasa de vacaciones todo el año. Sin mayores preocupaciones, responsabilidades ni estrés, se broncea en la playa, lo de compras y juerguea como si mañana se acabara el mundo. Necesito de tus besos, me hace falta en mis días, más sin ti no sé qué hacer sin ti. Maca luego de pasar unas semanas envidiables disfrutando de las cálidas playas del norte del país y descansando en cómodos hoteles, decidió respirar nuevos aires y volar hasta Miami. Allí se encontró con sus amigos faranduleros. La rubia iba registrando cada paso de su estadía en los United, como sus paseos por la mansión Versace, el Hard Rock Hotel y por la Ocean Drive, la avenida más turística de Miami Beach, donde se encuentran los más concurridos restaurantes, hoteles y bares. Claro que Maca estaba feliz con este viajecito, se sentía liberada y se tomó hasta el pulso en una noche entre causas. ... ... Como toda chica joven que le gusta la buena vida, la VL se dio sus gustitos yéndose de shopping en el Sogras Mills, uno de los outlets más grandes del mundo. Mírenla pues, bien posera, Maca presumía sus bolsas de Prada y Versace. Obvio no podía faltar la visita al Café Dior, donde sí o sí tenía que postear en sus redes su cafecito con la marca de lujo. ¿Habrá comprado algo o solo entró para la fotito? Se nota que prefiere gastar en marcas exclusivas que en hoteles a uno, porque estuvo en un modesto lugar llamado Celina, donde la habitación cuesta por noche un promedio de 100 dólares. ¿Ustedes qué dijeron? ¿Que estaba ajustada de billete? ¡Nada que ver! Se nota que la VL tiene buenos ahorros, a pesar que no pertenece a ningún reality desde fines del 2019. Pero la chica increíble, como la llaman sus fans, estaría viviendo de lo que genera en sus redes sociales, promocionando una marca de energizante. Y suponemos que su OnlyFans debe ir de maravilla, ¿no? Ah, nos estábamos olvidando que tiene una marca de zapatos. Ese debe ser el negocio que le rinde para llevar una vida holgada. Pero no ha sacado una nueva colección desde el año pasado. Aún así, nada es imposible para ella. Y en esta visita a Gringolandia, al fin pudo cumplir su sueño de conocer Disney. Estoy súper, súper emocionada y contenta. Es una memoria por venir a Disney hace tanto tiempo, de verdad, que no tiene ni idea la emoción que puedo sentir. La rubia se vistió acorde a la situación y se convirtió en una niña nuevamente. Solo se vive una vez Pensábamos que bien la pasa a esta chica, pero seguro ya se le acabaron los ahorros. Ahora sí se regresa a Lima. De pronto, cual mujer increíble nos sorprendió apareciendo en México. Solo se vive una vez Dándole el encuentro a su amiguis, la manzanal, hospedándose en el Dreams to Loom Resort Spa, un hotel cuatro diamantes, donde cada noche cuesta doscientos cuarenta y nueve dólares como mínimo. ¡Qué buen presupuesto maneja esta chica para el entretenimiento! Tomando en cuenta que ya va más de una semana. O sea, estaría pagando más de mil setecientos dólares. ¡Qué rico debe ser estar todo el día en la playa por las tardes de compras y en la noche de juerga! Pero, ¿y el trabajo pa' cuándo? ¡Sorri es la envidia! ¡Sigue divirtiéndote, Macarena! ¡La vida es una sola! ¡Suscríbete al canal!